Venga, pues vamos a ello Vamos a meternos en la partidita Y al lío Me dejaron ayer un comentario Con respecto al tema de Que lo estés jugando en 16 novenos, vale Como es una versión De estas que es un remaster Joder, que tengo aquí las gafas, tío Bueno, aparte de un ecosistema Vale, eh Básicamente, lo del tema de que De que se vea en 16 novenos No es por gusto, vale O sea, que es una versión remaster Que lo hicieron así, entonces No será pixel perfect Pero yo que sé, está en 16 novenos Dejémoslo así A ver, estábamos en Esta de aquí, el Vampire Killer Level 21, 47 con 1 Ya estoy al mismo nivel de donde Hasta donde había grabado, vale Bueno Por lo menos ahora No parece que tenga Cosas alrededor Vale, me he equivocado el botón Sí Venga A ver Lo último que hicimos fue Romperlo el tema De las damas de hierro, vale Entonces Tenemos que volver a bajar Todo lo del tema Lo de la capilla Ir buscando Esos huequecitos negros Que nos quedan A ver si en alguno de ellos Nos podemos ir metiendo ya Vale, que básicamente Todo esto lo vamos a pasar Hacia la derecha Pero hay que entrar Por aquí abajo, ¿verdad? Venga Por aquí Vale Y no voy a desdeñar Prácticamente nada de experiencia Bueno, a lo mejor La experiencia de las espadas Sí, porque me dan mucho asco Prefiero farmear En cualquier otro sitio Vale, a ver Bueno, al menos Ahora me quitan once Solamente Algo es algo Ah Curse, curse, curse Vale, pues es esta zona De aquí a la izquierda La que me interesa Averiguar Qué hay Y aquí tiene que haber Algo secreto Vale, vamos a quitarnos La maldición Ah, ah, ah Use, cure, curse Vale Ya está Vale, perfecto Vale, me da igual Si no es por un lado Tiene que ser por el otro, ¿eh? Pero ahí hay algo Ah Vale Creo que al pavo ese No lo había visto todavía Vale, es aquí abajo ¿En serio? Creo que nunca había visto A este enemigo ¿Puede ser? Ah, vale Que las pelotas esas Se quedan ahí Hasta el final de los tiempos, ¿no? Vale Genial Subida de nivel Eso siempre está bien Vale Vale, ok Uf Me están dando Pero Pero cera, cera, ¿eh? A ver A ver Desde aquí Vale Creo que sí que puedo, ¿eh? A ver Vale Puedo Vale En principio Sí que puedo llegar ahí Lo que pasa es que me tengo que cargar A todos los bichos que haya por aquí Porque si no Me van a dar Ah Que vuelven a aparecer Necesito alguna Alguna cosilla para poder subir ahí, ¿eh? Creo que Creo que Deber Debería de poder Bueno, esa Venga Ahí Y ahí Es que es una putada Porque Vuelven a salir Con la molestia que supone Claro, evidentemente Estoy viendo exactamente Cuando debería de saltar Vale 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 De aquí hacia arriba Ya no puedo seguir Vale, entonces Realmente Por ahí no es Vale Vamos a quitarnos de aquí rápido ¿Dónde tengo un sitio para curarme, tío? Que me están reventando Hacia abajo A ver ¿Aquí arriba era? No Por aquí Vale Vamos a curarnos Porque me estaban reventando Que voy aquí De subidito Porque he matado al carnero Y parece que Que ya los enemigos no hacen daño Y en esta zona Telita Vale, vamos a mirar aquí arriba Porque no recuerdo Si aquí había algo Nos olvidamos Como siempre De todas las espaditas Vale Joder Otra caja de estas de mierda Vale Pues entonces Ni por ahí arriba Ni por aquí Abajo Podría haber otra caja O sea, otra habitación secreta Que no lo sé Porque las otras no se abren Y me faltaría por descubrir Aquí hacia la Hacia la izquierda ¿No? No Aquí no Evidentemente A ver ¿Por dónde se entra? ¿Eti? Ah, vale Por abajo del todo Vale Me ha quitado el arma Así que Pasando De todos estos Vale Por abajo y a la izquierda Ok Por aquí es Merecidísimo Uf Todavía son cuatro golpes Para matar a esos Vale O sea, por aquí no es Tiene que ser por abajo Y a la izquierda Pero es que no me acuerdo Que había Había algo Ahí Que no me Que no me dejaba O Es que Recuerdo de coger aquí Un corazón O algo así A ver Ah, vale Que no podíamos llegar Hacia arriba Por Por el tema ese De que hace falta Algún poder o algo Que sirva para Poder escalar De alguna manera O volar O lo que sea Vale Pues abajo Vale Este camino aquí Otra caja de mierda Tío En serio Quiero el poder ya Para romper las cajas esas De verdad Que se me está haciendo Horroroso Todas las veces Tengo que regresar Vale Por aquí abajo Entonces tiene que haber ya Camino abierto A la izquierda Porque Ese sí que Me acuerdo Vale, buena Me han pillado Arrascándome la nariz Ese sí que recuerdo Que estaba ya Hecho con una Una dama de hierro De esas Este de aquí ¿Verdad? No, esto no Más abajo Había ahí una dama de hierro Creo recordar Lo mismo Me estoy equivocando Pero me suena que sí No Me suena mal Vale Ese es el camino Entonces De De las Cloacas Vale Pues entonces Teleport Y nos vamos a ver Las otras zonas ¡Hombre! Corín ¿Qué tal guapetona? ¿Cómo estamos? Vale Vamos a ver ¿Hacia dónde tengo que ir? Que ando un poco Perdidito Eh Tenemos camino Aquí a la izquierda Y abajo Tenía una dama de hierro Eso sí que es 100% seguro Así que vamos a ir para allá Medio dormida Eso Eso es que anoche Estuviste de fiesta Bueno eso Y que allí Serán las 10 Venga A ver Pues mira Aquí andamos A ver si me paso esto A ver si lo consigo Ya vamos Sé seguro Que voy a poder Otra cosa es que me pase Como ayer Que me tiré 25 Bueno 25 no Me tiré una hora Que leche Matando a un boss Porque no había forma De matarlo Que era horroroso Eh no Quiero este poder todavía Así que estoy A ver si me paso Un juego de la Game Boy Advance Por los loles Y ya está Porque me gustó el juego Y dije me lo voy a pasar Ya está No tiene más historia Ahí Me golpearon Vale A ver por aquí Ay por favor Deja de estamparte Contra cosas Vale El camino que me suena Es por aquí Esto era una dama de hierro Era una dama de hierro Vale Underground Gallery Que es lo primero que me encuentro Otra puta caja No puedo entrar por aquí tampoco Ay Dios Por favor Quiero un sitio Por el que poder continuar jugando Me dejan jugar Sería divertido para todos Vale entonces Arriba A la derecha Creo que ahí había Una dama de hierro también Y abajo me suena Que había algo Una caja o algo Porque justo En línea recta Conmigo hacia abajo Vale Desde el punto Ahí había también Algo Que no me acuerdo que era Pero creo recordar Que por ahí también había Otra dama de hierro Así que vamos a ir a mirar Porque no tengo el poder De la caja esa No quiero esto Venga Vámonos Joder Que timing De verdad Que los esqueletos Son Ay Déjenme Yo solamente quiero Trasladarme A lo largo del mapa Sin que me molesten Vale Abajo Y a la derecha Por aquí era No Bueno punto de guardado Me viene Tengo que probarlo El Torchlight 3 Lo tengo que probarlo Tengo ahí pendiente Y el Avengers Igual Mali Muy buena guapetona ¿Cómo estamos? Buenos días Es que tengo la serie Resident Evil 6 pendiente Y terminar el gozo cuarto De la PS4 Sí A ver Te pasa un poco lo mismo Que me pasa a mí Que queremos jugar tantas cosas Que No da la vida O sea directamente Yo tengo ahora mismo Tres series pendientes Y me quiero pasar el Castlevania Porque soy tontísimo Ya está O sea Creo que este juego Me gusta a mí Y ya está Uh Esto es sangre y hace pupa Cuidado Sí ya estoy aquí Ya estoy aquí Hemos empezado bien la mañana Hemos empezado fuertes Eh ¿Es todo sangre? No Todo no es sangre ¿No? Vale Madre mía Hay aliens aquí Cuidado Venga Ya está Ya está Venga No sé que he tocado Pero algo he hecho Obviamente Ah Tío Puede tardar un poco más La animación 25 años Aunque te guste a ti Este bien Y ahora con la capturadora Y el portátil que me rula Ya verás Claro A darle un poquito No es que se pete Es que Se pone a hacer una animación aquí Y claro Se tira 55 años Haciendo la animación Porque tiene que hacer la animación De todos los De todos los cubos Moviéndose No Ay Ay Que aquí hace pupa Eh Tío esta zona es durísima Eh O bien es cuando tengas mucha vida O prepárate para irte al pozo Cuidado Gracias Gracias No me puedo mover Me ha congelado Vale Vale Entiendo Lo que ocurre en esta zona No me hace gracia No me hace gracia ninguna Vale Eh Entiendo lo que plantean Vale O sea Es una zona de muerte y destrucción Lo que pasa que Eh O tengo alguna forma de recuperar vida O esto es dolorosísimo De hacer Pero dolorosísimo No pasa ni media O sea Lo único que toda esta parte de aquí Al principio Habría que hacerla Prácticamente A pixel perfect Para quitarte cuanto menos vida Mejor Ay pues a mi me encantan este tipo de juegos La verdad Excepto Por temas como ahora mismo Que me acabo de quedar ahí Claramente Atrancado Pero la zona es esta La verdad que Si pensamos Como desarrollador De videojuegos Me gustaría Poder entender En algún momento A quien se le ocurre Que es una buena opción Hacer un sitio En el que el suelo lava Básicamente Porque es que Fijad lo que llevo de vida O sea Es que ahora mismo No soy capaz de llegar hasta el final Ya solamente con esto Porque tengo por aquí Tengo pociones Es que tengo antídotos Pero de que me sirve un antídoto No es un antídoto Lo que quiero Si el juego mola Pero es eso A ver Hay que ir guardando Bastante a menudo Ir buscando los puntos de guardado Y por este lado No me puedo ir Ya directamente No verdad Ah Gracias Pero yo si que creo que Tiene que haber Algún poder o algo Que ahora mismo No lo tengo Que es el que te ayuda A pasar Todas estas zonas Pero es que Fijaos O sea Estoy muertísimo O sea Estoy muertísimo Ahora mismo Ya te quedas ahí agarrado Ya nada Estoy muertísimo Tiene que haber O sea Creo que estoy intentando Hacer esta zona Y no debería O sea Definitivamente Creo que no debería Porque habrá luego después Algún tipo de protección Porque eso se supone Que es sangre O sea Por lo que me han dado Un poco a entender Es sangre Así que Por ahí no puedo pasar Vale Entonces Me quedarían En la torre Si que hay dos zonas Al menos dos zonas En las que hacía falta El poder de chiquito Pero que es que Realmente no es el poder de chiquito Es que lo podía haber hecho antes Porque era simplemente Agacharme Que eso lo Lo averigüe con el carnero La Que tengo la capacidad De hacer esto Fue graciosísimo Porque fui a lanzar una habilidad Y de pronto ocurrió eso Y dije Vaya Tengo una habilidad Para hacer esta mierda Y estoy aquí sufriendo Si Perfecto Por favor Puedo dejar de darme Con la cornisa Me dejan subir Que me doy ahí Con el piquito ese Vale Para arriba Vale Mali Esta tarde habrá que ponerse La braga de matar ¿No? Que digo yo Que ya toca Que yo He seguido haciendo cosas Pero Pero que Voy necesitando ir con gente A ver Pues esta tarde Leamos un poquillo Creo yo Vamos A ver que tal Termino esta mañana Porque si me queda poco Del game Me lo tengo que pasar De 5 a 8 Vale Lo tendré en cuenta Eh Llevo equipado Todo lo que tengo que llevar equipado A ver Vamos bien A izquierda ¿Verdad? Disculpad que vaya mirando Todo el rato el mapa Pero Pero es que No me sé los caminos Evidentemente O sea Más o menos Sé por donde tengo que ir Pero Tengo que ir mirando Fuera Que estáis haciendo Remedios de Sofía Joder Que planazo Me acaban de dar Unas ganas de jugar al Draken A ver El juego es un poco así Pero Ostias Matar infinitamente En un mapa Oh Que apetencia Más tonta Me acaba de entrar Vale Entonces Tengo un camino Por ahí A la derecha Que vamos a ver Si somos capaces De llegar Que sería este camino No Esto es para Para salvar Que vamos a salvar Por supuesto Porque no me voy a pegar La pateada otra vez Porque no me da la gana Básicamente O sea No, no Es un no, no Bastante gordo Vale Entonces Técnicamente Ahí arriba Tiene que haber Otro caminito La etiqueta Vamos a ver Por aquí Buen golpe ¿Esto lo he hecho? No Esta zona de aquí No la he hecho Vale Perfecto Zona nueva Vale Incremento de vida He seguido jugando Al Draken Y llegué Al level 30 A ver Ay No puedo leer Y plataformear Al mismo tiempo Soy muy tonto A ver A ver Soy capaz de Completar esto Ahí No Lo del tema De los Andermantes En el Draken Es que es Importantísimo Los Andermantes De verdad Que me desespero Cuando Estoy tan tonto Vale En esta rotación Ya debería ser Ahí Quita Quita Vale O sea Joder Esto era solamente Para volver Podría haber regresado Encaramándome las paredes Genial Bueno Está hecho esto Que es lo importante Arriba Vamos para allá Quisiera poder Subirme A eso Creo que Si que se puede Eh No me cambies No me cambies Bueno Pues vamos a hacerlo Por el camino Que se supone Que se puede hacer Vale Por ahí no He intentado Hacer ahí Una Encaramada Pero no Espérate Que me han mandado A la zona De inicio Del juego Vale De aquí a aquí Tengo que ir Hacia la derecha O sea que El camino Tiene que ser este Espérate quieto Vale Ahora lo que me interesa Saber es ¿Es por ahí abajo? Si Es por aquí abajo Vale Ah y a mi Las plataformas Me encantan O sea es una cosa De siempre Además A mi no me importa Que en un momento dado Sean Así de pesados El tema de que Te caigas de la plataforma Y tal Y todo ese tipo de cosas Me resulta hasta gracioso Porque bueno Evidentemente Pues hay Hay muchas cosas Que son culpa mía O sea Es directamente Que es un poco Es un poco Horroso en ese sentido Porque te encuentras Con zonas que dices Madre mía Como no he pasado eso ¿Sabes? Hola Gracias Le doy las gracias Porque en realidad Me ha ayudado A subir hasta aquí O sea no No penséis que por el golpe Oh Vale No es hacia este lado Es hacia este Y sobre todo En este tipo de juegos Ay dios Esto es salida No es entrada No me puedo meter por ahí Me cago en Vale Pero podré subir Por arriba Ah que encima Tú me vas a aguantar 25 golpes Vale que estoy utilizando Fuego Contra ella ¿Vale? O sea Es como Yo que sé Ah No No Me golpearon Vale no pasa nada A ver yo soy muy ansia Yo juego muy a lo Juego muy a lo Bruto ¿Sabes? O sea que No ¿Ves? Ahí ha sido por ansia Por ir a intentar Golpear a ese No hacía falta En absoluto Vale ¿Hay aquí un punto de guardado? Sí Vamos a guardar entonces Para no tener que hacer Todo este camino nuevo ¿Vale? Y tener que repetir Toda la zona Ya sabéis Si realmente Tiene un montón Hace puntos de guardado Este juego O sea que Venga Que te he visto Hasta luego Que te he visto ¡Oh! Vale Eh A la derecha Pizzle perfecto Venga Ah Hay un demonio De rayos esos ¿No? Por aquí Y me voy a estar Acompañando Hasta Hasta el día De juicio final ¿Verdad? Vale A tu casa A tu casa Vale Eh Por ahí Me he dejado cosas Sin hacer ¿Verdad? Me niego Rotundamente A hacer plataformas Con un demonio Por ahí O sea Ven aquí Que te puto Destruya Vale O sea Me niego Al límite Al límite Sí Pero lo hemos hecho Que es lo importante Vale Otro incremento de vida Perfecto Perfecto Que me disfruto yo Este juego Madre mía Vale Hay aquí Hay aquí una habitación Secreta Puede ser Dos Tres No Hubiera estado bien Es que se queda ahí Cuando se quedan cuadraditos De esos negros Digo Ahí hay algo Si algo nos han enseñado Los videojuegos Es que cuando hay Un cuadradito negro Es que hay algo Que se oculta dentro Fijaos toda esa zona Ahí negra ¿Algo hay? Vale Deberíamos de continuar Entonces Por arriba Para mirar ese Pasillo que queda Ay déjame Por favor Esto es lo que me molesta El plataformeo Porque si fuera Plataformeas secas Pero es que hay enemigos Que te salen Desde fuera de pantalla Como este señor Y que son muy pesados Muy pesados Gracias Ah Por arriba no voy a poder salir Ahora que lo pienso ¿Verdad? Tengo que salir Por aquí a la izquierda ¿No? ¿No hay cosa secreta aquí? Vale Ahí está la salida Vale Entonces Plataformeamos Aquí Luego después también es cierto Que hay juegos Que invitan más A La relajación Como le pueda pasar A Hollow Knight Y juegos que son Un poco Digamos Más frenéticos Como le pasa a este En cuanto En cuanto a la música La velocidad Del propio juego Que aunque Por ejemplo Hollow Knight Lo puede jugar Muy rápido ¿Vale? Porque tiene Tiene mucho movimiento Aquí es que Directamente te están diciendo Juega rápido Juega rápido Porque si no se te va a acumular todo O sea Mata rápido Y avanza rápido De terminar Las zonas Para que Para que No se te acumulen Los enemigos Etcétera Que no hay nada Oculto aquí Mis cojones O sea Aquí tiene que haber algo Pero vamos Seguro Es que no te creo ¿Eh? Ah 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 ¿Puedo matarlo? En lugar de Seguir llevándome golpes Vale Eh Dios Que aquí Tiene toda la pinta De que hubiera algo Hola Buenas tardes Soy de Verderola Vengo a traerte La factura de la luz Sablazo En los riñones A ver Ah No Me la jugué Vale Puedo subirme ahí ¿Eh? Vale A ver el timing Ahí está Perfecto A mi es que Hollow Knight Lo recuerdo Es que llegué El primer boss Y me hizo Plop Muerte No veía manera De cargármelo En serio El Hollow Knight No es No es fácil Pero no es ni de lejos Joder tío El timing de la Plataforma Madre mía No es ni de lejos De los De los complicados ¿Eh? Quiero pasarme Por ejemplo El Ori Tío Por favor Quiero matar Al que hay ahí arriba ¿Eh? ¿Por qué puedo pasar? Es donde he pasado antes Literalmente Vale El Ori Me quiero pasar Los dos que hay De Ori Porque me gustan Mucho Y el Cuphead Cuphead Es otro rollo ¿Vale? Ahora si me tengo Que caer Porque le tengo Que golpear Le tengo Que pegar Tres golpes Al bicho ese Vale Lo he podido hacer Sin caerme Perfecto Y aquí Donde Se supone Que me tengo Que agarrar A ver No veo Tampoco Que por aquí Haya Una continuación A ver ¿Por dónde Se pasa? Ah Vale Hay que subir Y entrar por el camino A la derecha Vale Que me estaba Rayando yo Y lo estaba Haciendo mal Vale Así ¿Son molestas Las medusas? Molestísimas El Ori Cuando lo jugué El tema está en que El combate Me resultaba un poquito Más complejo Que el de otros videojuegos No sé por qué Pero me resultaba Un poquito más complejillo Vale Por aquí Pero el Cuphead Es que Es directamente Que sabes que vas a morir En algún momento O sea Da igual como lo hagas Vas a tener que morir Muchas veces O sea Es un Dark Souls En 2D Con Con dibujos animados A lo Disney Ya está Pero prepárate Para Para cagarte En todos los animadores Del mundo Directamente Ay Dejen de golpearme Por favor No tengo tiempo ¿No? Ay Vale Con esto creo que ya termino Todo lo que serían Los Los pasillitos Estos de mierda Que me quedaban pendientes Creo Creo que aquí ya estaría Todos los pasillitos Que había por aquí Por abajo hemos dicho Que tenemos los del baño Ese de sangre Que no me apetece ir Tenemos luego después Abajo del todo A la izquierda Al lado del sitio De salud Ese Tenemos una subida Que no la puedo hacer Y tenemos luego después Abajo también Otro caminito Que No sé yo Si por ahí debería De poder ir Y ya luego después El De los dos caminos Que hay abajo A la izquierda Son Uno que está Una puerta cerrada Que es el de abajo Y el otro Es un camino De los de subir Y el intermedio Creo que es otra Caja de esas de mierda Que no puedo abrir Vale Entonces Creo que por aquí estamos Por aquí estamos Pues Al final es eso O sea Cuphead Me gustaría pasármelo Si pero Por mi mismo O sea No por Ya simplemente Por el gusto De pasarme ese juego Porque tiene una pinta De ser complejo De narices Y me apetece O sea Ese es mi nivel De masoquismo Como te juego Al timing Que me he quedado Ahí quietecito Digo Hasta que me golpe Vale Por arriba Vale No llego ahí ¿Verdad? No Hay que ir por este lado Vale Y esto sería este camino Por aquí si podemos pasar Y Ori es que me encanto Es otro Es otro Castlevania Básicamente O Metroidvania Depende de como lo queráis llamar Ven aquí Perrete Tururu 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 Oh Vale A este no me pillo Pero juegos que tienen así Tantísima movilidad Y cosas por el estilo Me encantan Ahí vamos a pasar De toda esta gente Se me da igual Si estos no me dan experiencia Si estos los destruyo De un golpe O sea que Me estará dando Nada y menos Vale Esto aquí Creo recordar Que se quedó pendiente De hacer Porque me faltaba Otro poder De esos De volar Sin más no recuerdo ¿Verdad? Porque esta primera Si que podía subir Pero no podía subir A la siguiente O sea que por aquí No es Tampoco Me estoy viendo Que la zona Al final Va a ser La de La de Lo del vampirete Zona secreta 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 No Y por aquí Tampoco ¿Verdad? Es que se ve Me pasa siempre Igual Se ve esto Ahí como que Dices Tiene que haber algo Tiene que haber algo Porque queda ahí Un Que digo Eso tiene que ser algo Vale Pues entonces Podríamos ir Pensemos Zonas que me quedan Por ver A ver Estoy mirando el mapa Por si me acuerdo Alguna Podemos mirar Eso era caja También Lo de abajo Era salto Vale Vamos a mirar El caminito Que hay En el Corredor Este de La muerte Del corredor Infinito Ese Ahí hay como Tres cajitas A la derecha Vamos a intentar Ir a esas ¿Vale? Así que Vamos a ir Al teleport A ver El teleport Es hacia abajo Venga Vamos para allá Abajo del todo Del todo Del todo ¿Verdad? Era por aquí Sí Venga Vamos por aquí Y la idea sería Ir al Punto intermedio El otro ¿Vale? Esto ya nos lleva Al de la derecha Del todo Ya estamos aquí Vale Perfecto Bueno Pues esas cajas Que hay ahí A la izquierda Simplemente Vale Y esto hay que hacerlo Por arriba Ahí estamos Vale Por aquí hay otra zona Uh Demonios Demonios que tiran piedras Vale Vale Ok Que musicote Tiene esta Este juego Por Dios Vale ¿Puedo dejar de caerme? Gracias Sí Estaría bien Vale Me imagino que ahora Va a venir una plataforma Nos tenemos que subir A la plataforma Y continuar por ahí Pero vamos a mirar aquí Primero Otra caja Me cago en De verdad que lo de las cajas Esas es Es ya Es un Es un Un chiste ¿No? Vale Y por aquí a la izquierda Podemos ir Punto de guardado No Ah Cuidado eh Hay una arpía por ahí Molesta Que la quiero matar Simplemente porque es molesta Hasta luego Mari Carmen Venga Madre mía Esto continúa muchísimo Por aquí eh Cuidado 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 Que Necesito una zona De guardado ya Uf A huevo A huevo Vale Perfecto Perfecto Vale Pues entonces Ahora viene Cuando me tiro Como Como un pollo Sin cabeza Hacia abajo ¿Verdad? Correcto Hay cosa aquí No Quitan 19 eh Ojo Que el carnero Uy Una mantis No eh Vale Y la polilla Esta Que utiliza La magia Esa De confeti Que utilizaba yo Antes Vale Vale ¿Te pillo ¿Verdad aquí? No ¿Verdad? Bueno Pero te pillo Sí Cocatrice Me han dado una carta Vale Dame un segundo Que vamos a probar esto A ver que tal funciona Eh Mercurio con Cocatrice Que sería esto ¿Qué hace? Tengo un látigo de veneno Ahora Vale Hay una probabilidad De congelar ¿No? Parece ser Bueno De Sí De congelar Debemoslo congelar Vale Ok Me parece bien Tiene buen rango También O sea que Me parece bien Vale Cuidado Vale Acaba de ocurrir Algo muy bonito Acaba de ser Muy bonito Eso Vale Con esto Puedo coger En un momento dado E ir congelando A los A los Mierdas estos A los ¿Cómo se llaman? Los cerebros Esos que hemos visto antes Y puedo ir subiéndome En ellos Porque se quedan Como si fueran Plataformas Por eso Reaparecen Venga Hasta luego La verdad Señora Mantis Que para los rápidas Que sois Se han hecho A velocidad De oso Congélalo A ese Bueno Congélalo O lo que sea Que hagas con tu magia Mira Sabes que te digo Que me voy de aquí Paso de ti Y de tus historias Ah Hola Estoy aquí de nuevo Vale Cuidado Porque me están Golpeando muchísimo Y es Creo que quito Bastante menos ¿Verdad? Con Con este ataque No sé Me da un poco Esa sensación Como de ataque Muy lentorro Venga Vámonos Bueno Quito 54 Tampoco te creas tú Y hasta le quito 65 O sea Poca broma Que está bien El ataque Para abajo A ver que haya A este lado Y que haya Al otro Vale Manitas Y algo que me está Esperando Como con aguijones ¿Verdad? Uf Vale Vale Es lo mismo Esta zona Que la otra Vale Ojo 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 Que estoy envenenado Ítem Usar Antidote Antidote Vale Status Got Adiós 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 Y esa ametralladora Ah Venga Mali Muchas gracias Por pasarte Vale Solamente Solamente Ah Que no se va Como has dicho Que te quedaba de guardia Disculpe usted Entonces Ah vale Que es corin La que se va Vale Lo he leído al revés Disculpad Vale Debería subir a curarme Porque esto se está poniendo Un poquito hardcore Hostia Pero es que Hostia perro Me voy a morir Ah Muchas gracias No Me muero Voy a dejar que se muera Y vamos a volver Desde la parte de arriba Porque más o menos Ya sabemos lo que tenemos Por aquí Y vamos a aparecer Desde este punto Porque Está Está durillo La zona esta Está durilla Vale Vamos poder de fuego ¿Cuánto darán De experiencia Los bichos estos? Me puedo quedar aquí Farmeando Como A ver 5179 Uno Dos Buah Dan tres de experiencia Cada uno Vamos Ni de blast Me quedo aquí Vale Ok Entonces Seguimos para abajo Aquí tenemos sitio Cuidado con La señora polilla La carta la he perdido La carta ahora Me deberían de Dar otra O no Quien sabe Pero la carta De momento La hemos perdido Cuatro Cinco Dos Tres Cuatro Merecido Porque me he quedado ahí ¿Qué me dices? El Butterfree ¿Eh? ¿Cómo va soltando ahí Sus historias? Vale Ok Podemos continuar entonces Hacia abajo O hacia la derecha El problema que tiene Pasar hacia allá Es que están haciendo Spawn continuamente Los bichos estos Ahora No Buah Es complicadísimo Volver a subir Vale Vamos a hacer el camino Este de la derecha Antes que el otro Vale Ítem Antídoto Me he entretenido Con el tema Del fuego Joder Tío Vale Vale Y vale O sea Te debería de durar Un poquito más El tema del antídoto Que me lo acabe de tomar Y ya automáticamente Te puedan envenenar de nuevo Me cago en las moscardas Tío Que me has atacado A veces fuera de pantalla 4 5 6 7 8 8 ataques Me parece súper justo Vale Ítem Usar Antídoto No No sé Para qué utilizo Antídotos O sea No lo sé No lo sé Porque es que Es inmediato Encontrarte con otra Puta moscarda Y que estés otra vez Envenenado Pirate Coño Que me ponen muy nervioso Vale Voy a cambiar a esta Uf Vale No quiero cambiar Si es que no quiero cambiar Si es que no me gusta No me gusta el poñal Ah Vale Que este deja Deja cosa que me persiga Además Genial Genial Vale Que te mueras Me dejas en paz Vale Ya está Ítem ¿Por qué te tengo hiperventilando? Por Dios Con lo bonito que está siendo esto No me ataques directamente Bicho de mierda Odio Odio eterno Tengo hacía a estos bichos Venga Vamos para adelante Porque me van a envenenar Igualmente Haga lo que haga Así que Por lo menos Me lo gozo Y ya está Vale Hasta hay que pegarle Antes de que empiece a hacer esa mierda Porque si no Nos vamos a comer 825.000 ataques de golpe Vale Mientras que la estamos golpeando No hace su ataque ¿Vale? Esto viene bien para aprender Para la siguiente zona Venga Level up Vamos a ello Que te pires Moscarda Venga Vamos a ello Zona Uf Vale No Vale Ya Que no quiero cambiarla Aquella zona no puedo No puedo pasar Venga Vamos por aquí Vale Ya está Venga Entramos Entramos rápido ahora Aunque le hacen falta Bastantes golpes Pero lo bueno que tiene Es que es relativamente fácil De matar Porque una vez que la estás golpeando No te puede golpear ella Venga Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Muerto Venga Vete por ahí Hombre Gatuno ¿Qué pasa crack? Esto era un juego de la Game Boy Advance Tío O sea Pero es que no me pasa nunca En Castlevania Y me dieron Ay no Me pilló Me dieron una key Para el juego este Y dije Pues este es el momento Me tengo que pasar este juego Pero Jiji Jaja Pero que Que hay juegos actuales Que tienen Que tienen estos gráficos O sea que Ya no me quedan pociones ¿Verdad? No Me cago en la leche Bueno pues échate una poti Aunque sea Necesito algo para curarme O sea Un punto de guardado O algo Estaría guapísimo Existen los puntos de guardado En este juego ¿Verdad? Ay no Ya está aquí el pesado este Vale Por aquí no es Uff Es que no llevo Para curarme Venga Más cosas venenosas Pero por favor ¿Qué os pasa? Ey Antídoto Ah no Es una potion Me cago en Venga Potion Venga a ver Que ahora esto se ha convertido en fantasía Y está lleno de setas Genial Bueno vamos a pasar por aquí entonces Tiene que haber Algún sitio donde poder curarme Uff Que buena pinta tiene este sitio ¿No? O sea Aquí tienes que entrar Y correr Y ya está ¿No? Pero no te equivoques De botón Imbécil Ay Menos mal que disfruto de estas mierdas ¿Eh? Vale A ver que están Lanzando confeti también estos ¿No? A ver Esto tiene que ser A la carrera Abajo Vale ya está Estaba todo medido Hombre Esto es de cuando Ah Joder Está feo Se ve que me estás esperando Con una nube tóxica ¿Eh? No sé tú Como lo verás Va Pues me la tengo que comer Como paso Como paso Como quieres que suba ahí Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a coger el poder De ¿Cuál era? ¿Era Júpiter Con Con Mandrágora El que disparaba en diagonal No No es Júpiter con Mandrágora Pero si me estoy muriendo Me estoy muriendo ya O sea Tío no me jodas Que tengo que repetir todo esto Por favor No Min Restor Pero esto es para maná ¿Qué más me da el maná ahora mismo? A ver Eh Simplemente por gusto De encontrarlo ¿Vale? Eh Esto era Era algo con Mandrágora Venus con Mandrágora A lo mejor No Me muero ya Me muero Uh Vale Si es que no me puedo tomar nada Si es que Llego sin pociones ahí Y el problema es que Todo Absolutamente Todo En esta zona Te Te Envenena Y lo que no te envenena Te escupe en la cara Parece ser Vale Por aquí me ha quedado antes Un caminito por hacer Ah Sería por aquí Pero que Claramente no llego Puede usted salir De la zona de invulnerabilidad De la pantalla Estaría bien poder pegarle Eh Me gustaría Podemos jugar juntos Vale Vamos a intentar Vamos a intentar hacer La zona de aquí A la derecha Tiene que haber algo Que me tienen que dar Luego después Que Uh ¿Qué es esto? Spiced meat Por favor Porque Porque tenía ese gorrino Una pata de De jamón ahí Esperándome Mira Me quedaron aquí Cosas por hacer ¿Vale? Vamos a hacer esto Porque La otra zona Yo creo que Tenemos que llevar Algo Para poder quitarnos El tema del veneno Vale Entonces Aquí Había una Una plataforma La tenemos que activar ¿Verdad? A ver Que humedad rabia Porque he perdido La carta esa Vale Es solamente una vez Ah Ah O sea Que hay que darle a eso Y correr ¿No? Parece ser algo así ¿Y en dónde se supone Que me tengo que subir Ya a esa plataforma? ¿O cómo se supone Que tengo que llegar hasta allí? A ver Desde este lado ¿No? O sea Tengo que llegar rápido Joder Por favor Señores Si ya están muertos Dejen de dar por culo Que ya dieron suficiente Por culo en vida Vale Tengo que llegar entonces Hasta este otro lado Antes de que la plataforma Pase por ahí Vale No la puedo atravesar Me he pegado con la puta cabeza encima Vale A ver No pasa nada Repetimos No ha salido Por supuesto Y estos vuelven a aparecer En cuanto Salgamos de pantalla ¿Vale? Le pasa igual que a estos Con lo que Hay que correr muchísimo Tío Para hacer esta mierda Hacia atrás no puede ser Tiene que ser hacia delante Pues Vale A ver ¿Por qué está intentando hacer esto? No lo sé Ah Ese era el punto Tío Vale No se ha activado Vamos Vamos Corre Ahí Y agachadito Y salta Y agachadito Y adentro Uh Soy buenísimo Ya está Está cogiendo impulso Vale Por ahí ya no puedo continuar Vale Esto está hecho Perfecto Vamos a volver al punto de guardado Y a llorar juntos ahí Porque hay que volver a bajar A la zona de Las mantis Y todo eso Señora Por favor Ay Ahí Gracias Gracias por ponerte a tiro Dame otra Space at mid De esas Anda Que me ha gustado la primera Y por aquí es que no puedo llegar Ahí arriba Si no Pues mola la canción también de esta zona ¿Eh? Bueno Claramente No me dejan subir Vale Sí Salvar Vale Entonces Tengo que volver a hacer el camino a la mantis De abajo Cago en su puta madre A ver Abajo Por aquí Vale Esto siguen siendo 5 golpes La peino Pero no le doy ¿Cómo te lo comes? Vale Pero claramente Ya si me da Oye A estos no los mataba yo ya de un golpe Porque ahora no Los mato de 2 2 3 Quítate 4 5 Vale 5 Venga Se llama Rey Polilla ¿Sabes? O sea Ay no No Esta parte no me gusta Que vengan enemigos Desde fuera de pantalla De verdad Atravesar justo en el sitio En el que estoy Eso es como Gracias Y que me disparen Desde puntos en los que yo No los puedo alcanzar Te falta un golpe Estás muerta Vale Hasta luego Estás muerto ¿No? Vale Tío Deja de quitarme De 15 en 15 Por favor O sea Ah Otra Bueno pues nada Hasta luego Es que Paso de entretenerme En una arpía De verdad Esto ha sido 100% fallo mío Vale Ya está Cogemos el incremento De maná Y si somos capaces Volvemos a guardar Vale Esto es una putada Porque va a haber que hacerlo Vale Bien 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 Quitaos Bueno Estas Realmente Esto si lo puedo matar Vale Así subo de nivel Vale Perfecto Uno Dos Tres Cuatro Vale Ya hemos reducido Un golpe No Me envenenaron Güey No pasa nada Ahora si que tengo Antídotos O sea que eso Envenena Es muy Butterfree Eso Que mate Anda Sufre Venga vamos Para arriba Pero no No te pongas En medio Es que Es que Mira que sois Guarros Pero guarros Eh Vale Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Vale Guardado Vale Ahora si Tenemos que ir A la parte Del final Donde Están Ya las Las Plantucas Vamos a ver Esto Deberíamos de tirar Eh Oh no Es por Vale Vale Si 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 Joder Estaba diciendo Digo ya lo hemos hecho Todo No Nabo Nos falta Un túnel En el centro Que es por el que Me tengo que tirar Vale Entonces Sería por aquí Hacia la derecha Hay que pasar Otra vez Toda esta zona Que esta la vamos a hacer Poco a poco Y así Farmeamos Un poquito De experiencia Bueno Pues nada Hoy no es el día En el que le doy A la otra Ha decidido Ponerse por la zona En la que no puedo Matarla Y ya está Y a ver Que haces con eso Tío O sea Que Se te meten Fuera de pantalla Pues nada Ok Se les olvidó Ponerle con ilisiones A los enemigos Y se meten Por donde quieren Ya está Y que haces tú Ah Vale Eh Camino a la derecha Primero Ay Por favor Dejen de spawnearme En la boca Vale Ahora si Vamos a coger Esta mierda Ah Que no tiene Hitbox Es eso Gracias No Puto mosquito Vete Genial O sea Que me está esperando Un mosquito Que no es el que había allí Me está esperando Para golpearme Y el otro Se queda con el ataque Sin lanzarlo Nada más que hasta Que llegue yo ¿Está bien eso? Creo que no Eh Creo que no Que he cambiado Hasta la magia La que me gusta a mí Para Para poder Acabar con los Putos mosquitos Tío Tío Por favor Es que no puede ser Que me vean Desde fuera de pantalla Y me ataquen Que está feo De verdad Que está feo Dejen de hacer eso Es que no me dejan correr Vale Te quieres morir Ah Gracias He cogido el incremento Ah Gracias Bueno Pues yo me voy O sea Yo no quiero saber nada aquí Esto no va conmigo Vale Eh Item Otra vez Usar Antídoto Me queda uno O sea Y no se pueden comprar Tío Que es lo que Más rabia Yo creo que me da De todo esto Muérete Ahí estamos Joder Si es que encima Todos son Son unos Come mierdas Pero míralo Como está esperando ahí Agazapadito Fuera de pantalla Míralo Puto bicho de mierda Largo Ah A esconderme Y ahora está Con el puto ataque cargado Esperándome Tío Es que Está feo esto En cuanto asome Me arrea Míralo No se puede quedar Con un ataque cargado Fuera de pantalla Tío Míralo Pues nada Pues hallarme 20 gratuitos Y ahora Me da miedo Acercarme Porque sé que Allá hay un mosquito Le he dado Eh Le he dado Le he dado Le he dado Tío Que puta tensión Pasar Por las zonas así Mosquito Mosquito No hay mosquito Ya está No Pues nada Estamos envenenados Otra vez Está bien esto Yo diría que no Eh O sea Yo diría Que no A ver Eh Tengo que hacer el camino 225 enemigos Así nada más salir Venga Golpenme todos Por favor Me apetece Me apetece muchísimo Vale A morir Y con miedo De acercarme Por si acaso Aquel maricón De allí Me engancha ¿Sabes? Pues nada Es que me tengo que callar Porque de verdad Porque de verdad Es que tengo que andar Concentrado Tío Es que es espectacular Es espectacular Que tenga que estar Concentrado Con estos mierda Bichos De verdad Y ahora este Se cierra Por vete tú a saber Qué razón O sea Estás aprendiendo Hasta ahora Que si le golpeas No hace su ataque Y ahora de pronto Le golpeas Y hace su ataque Sí o también Ay no Por favor Dejen de envenenarme Me queda alguna No me queda ninguna Pure curse Pero que es que eso No me vale para nada Y esto me recupera 100 de vida O yo que sé Está bien Por lo menos A ver si conseguimos Aguantar hasta el final De aquí Vale Llegamos a este Este área Esto lo hemos hecho Antes A esta zona Hemos llegado a pasar Uff Debería intentar subir Oh Gracias Gracias Vale Ya está Ya está Ya está Ya no perdemos Todo lo que ya hemos hecho Tío Pues menos mal Que me ha dado por mirar aquí Porque he dicho A ver si por un casual Bueno Pues menos mal Vale Bien 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 Vale A ver aquí Boss Me va a partir La cabeza Otro boss Me va a partir La cabeza Otro boss Le daba a loat En lugar de a save Carnero de mierda Otra vez Tú aquí ¿Qué haces? Venga Espérate Voy a matarme ¿Vale? Que aparezcamos En el punto Que Ah bueno Pero claro Va a aparecer Con el punto De guardar Este De esta Espérate 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 Vamos ¿Cómo se sale Aquí? Por favor Quiero salirme Close game Sí Por favor Close game Pero vamos Close game Como Dios Que close game A ver si la vamos a liar Ahora parla Y me va a guardar Encima de lo que llevo ya hecho Y se pierde todo lo que llevo hecho esta mañana Vamos Me pegó un puñetazo en las costillas Yo solo Venga A ver Espérate No, no, no Sería para reventarme Pero con todas Con todas las letras O sea A ver GameStar Venga Por favor Venga Voy a quitar el Data Select Y al tercero 54 con 3 Vale Me lo ha conservado todo Seamos felices Estamos donde estábamos Venga Tío Es que no puedo pasar Es que literalmente Me están persiguiendo 800 memes Es que no puedo pasar Por ahí Es horroroso Algunas zonas Tío, matarme Yo que sé Me da igual Vamos a volver al punto de guardado Y ya está Es que esto es Vamos De traquísima Salir Y que te estén esperando Al sitio donde tienes que saltar ya Tres bichos Pues es como Vale Pues ya está Pues Mátame Nessy total Que más da Así mientras tanto Aprovecho y cojo una Coca-Cola Game over Game over Que novedad Venga Venga a ver Es que mira eso Tío El sitio donde tengo que saltar Mira Mira Has visto todo lo que había ahí O sea No está bien Definitivamente Bueno Vamos a intentar farmerar por aquí un poquito Ya que hemos guardado A ver si hay cosa que podamos hacer por aquí Vale Vale Me queda esto de aquí Del Mega salto Ah No Desde ahí no llego Esto se estaría bien que Aunque sea simplemente por Por el hecho de que son Hongos Te dirán antídotos Para que puedas farmear aquí Aunque sea unos pocos antídotos Es que si no Y me estoy viendo que el boss De esta zona Va a tener algún efecto de veneno O alguna cosa de esas No llego eh No llego Obviously Don't Vale Esto hay que hacerlo con Salto normal Vale Me estampo Contra La cornisa Corre 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 Ni de coña ¿Por qué no llego ahora? Y antes si llegaba Vale Un segundo Que estaba probando Hacer una cosa No Tiene que ser Corriendo eh Vamos 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 Y adentro Perfecto Ahora es cuando Me está esperando El pavo este Que me está esperando Aquí en la esquinita Y no hay cojones A pasar por ahí ¿Verdad? Es ahora Por aquí habrá algo Oh Que puta coña ¿Verdad? Vale No llego por poco eh Pero debería ser capaz de llegar Y aquí ¿Y aquí qué hay? Más cosas de investigar ¿No? Vale Vamos a intentar hacerlo Arriba Vale Lo he podido hacer Lo he podido hacer peor A ver Los señores de confeti Ey ¿Qué es eso? Eso es una poción de maná ¿Verdad? Mine High No me interesa Vamos 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 Adentro Ah vale Que esto es simplemente Para entrar aquí Y salir por aquí ¿En serio? En serio O sea Me acabo de marcar ahí Ah no no Vale 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 Estaba bien Es que pensaba Que estaba saliendo por esta Tío no me jodas O sea No me jodas Que venía hasta aquí Para esta puta mierda Pero no Está bien Está bien Vale ok Probamos por si acaso Hubiera algo más por ahí Pero no Bueno Otro poquito más de maná Yo que sé Eh No está mal Ok Pues nos quedaría entonces Por ver Eh Oh esto Esto une con la parte del principio O sea Por allá arriba Puedo unir con la parte del principio En serio Vale ya No puedo Un segundito Esto hay que hacerlo Como ultra rápido Vale Vale efectivamente Une con la parte del principio Con esto Venga que sí Que me tires más veneno Si total Que más me da Venga Un antídoto Menos mal Voy a utilizarlo ahora mismo Es que Hay algunos enemigos Que de verdad Se pasan Eh Por aquí no habrá más camino Hombre Alex Alonso Luego esta tarde A lo mejor Tío Tengo que Terminarme este juego O sea Hay cosas Que hay prioridades En la vida Mi máxima prioridad Ahora mismo Es terminarme esto Vale ya hemos hecho Esa parte de ahí Cuidado Eh Está arriba Lo de curarse Vale Cuidado Y es súper absurdo Si es que lo sé Que es súper absurdo Lo de que me quiera pasar Este juego Pero Oye Que yo que sé Que me ha dado por ahí Ya es como cabezonería Simplemente Me lo quiero pasar No tiene más Vale Pues vamos a por el boss Empezamos bien ¿No? Vale Salvar Salvar Bien ¿Quiero ver Gritting? Sí Vale Ya está Venga Vamos para adentro Es que pinta fatal esto Eh Uh ¿Qué es eso? ¿Dónde? Tengo que bajar aquí Dragón zombie Suena súper bien ¿Me puedo dar por aquí? No Aquí solamente puedo recibir golpes Y Y envenenar ¿No? Vale Que sea un dragón zombie Pero ¿Tiene que ser autista también? ¿Tiene que estar todo el rato Mirando hacia arriba ¿O qué? Bueno Este no me parece un buen sitio Para quedarme Genial Me golpea con absolutamente todo ¿Verdad? O sea Es el Vale Con el cuello me golpeo Es importante aprender las mecánicas Con la boca me muerde Por si acaso alguien Iba a dudar al respecto Vale Si yo me vengo aquí arriba Del todo ¿Sube él o algo? Vale Lanza fuego Por ahí Acabo de ver Vale Y tira rocas ¿Es el Puto demonio perfecto ¿O qué? Vale Ese punto de ahí en medio Mal rollo ¿Cómo va el día? Bien Bien Dentro de De lo que viene siendo El sufrir habitual De este juego Pero Aparte de eso Todo bien Vamos a ver Loat Esperamos que me lo voy a pasar Vamos que así me lo voy a pasar Que bien me venía ahora Una magia de estas De Tirar cosas ¿Eh? Vale Cuidado Vale Me estaban esperando Las dos putas cabecitas No una Las dos Vale Cuando hace el tema ese De abrir boquita Es cuando Cuando viene para mí ¿No? ¿O qué? ¿O cómo va eso exactamente? Bueno Ahí Ahí estoy Perdidísimo Ese es el momento En el que Hay que salir de ahí Joder Me podría dar más golpes Así en dos segundos Pues mira Como vaya Igual que El otro boss Vale Se la Se la ha muerto una cabeza ¿Por qué? ¿Por qué hay una cabeza Por ahí abajo? No No se la ha muerto la cabeza Pero por qué ¿Por qué le gira la cabeza? ¿Por qué es la niña El exorcista De pronto el bicho este? Vale El cuello es que hace pupa Tío Vale Este golpea la pared Parece ser Para hacerlo Del tema de Lo de que caigan cosas No me notificó Que estabas en directo Me cago en la leche ¿Por qué no notifica? Es porque es muy temprano Hay gente que todavía Está durmiendo Me da mucha rabia Tener que venir Oh Hachas Ahora sí Ahora sí We are talking now Vale Vamos a Vamos a hacer otro save Lo prefiero infinitamente Las hachas A lo otro Venga a ver No quitan una mierda Pero yo que sé Es a pan perfectas Ahí a A lo que viene siendo El melón ¿No? Vale Cuidado con eso Tío es que hay un momento En el que De verdad que no sé Dónde ponerme Porque es que Parece que sí Que es aquí en el centro Donde tienes que hacer Todas las cosas Vale Por aquí Como tienen todo el rango Habido y por haber Te van a pillar Sí o también ¿Verdad? Me está matando A hocicazos No está bien esto ¿Sabes? O sea Vale Ese es el ataque de fuego Van a caer cosas De arriba Tío prefería el carnero Por lo menos Sabía cuándo le podía dar Estoy muerto ya O sea Hombre ¿Qué pasa campeón? ¿Cómo estamos? José A ver Yo creo que Habrá que acabar Primero con una Y después con la otra Me imagino Normalmente siempre Que te ponen a un enemigo Estos así Bicéfalo Ah Bastante bien Y lo que yo no sé Aquí a lo mejor Me venía bien El ataque El de Venus Que es que es un 25% Más de De daño Actívalo Porque este ataque Prácticamente Va a ir en horizontal Joder tío Por favor Tampoco es que le quite mucho ¿Eh? Ahí El server de Discord Fue la coña No voy a hacer un server de Discord Paso Fue la coña Porque lo estuve comentando Lo del tema de que si ponía un server de Discord Y tal Tío me golpean por todas partes O sea Esto no está bien Pero paso Paso olímpicamente Que luego después hay que mantenerlos Y como que no Joder He apretado todos los botones No sé dónde me tengo que poner De verdad O sea Me da la sensación De que sí que me tengo que poner Ahí en el centro Pero no sé Que lo puedes administrar Pero lo primero es que Tendría que tener ganas De tener un server de Discord Si es que el problema es ese tío No tengo ganas De tener un server de Discord Porque es que lo veo Al final Que Que va a pasar lo de siempre Que van a hablar dos personas Y ya está Vale Vale He obligado a bajar Sin ningún tipo de vergüenza Voy a hacer esto Sí Un no hit Estoy pa' ello Está el juego de este Para hacerte un no hit Que te salen bichos Desde donde no los ves Y ataques Desde donde no puedes esquivarlos Literalmente ¿Cómo está la cabeza esta? Entera ¿verdad? Claro que sí Hey Hacia este lado Este es Una táctica de mierda O sea Ya os lo voy diciendo Pero me estoy cebando En la cabeza de la derecha A ver si por lo menos Podemos ver Cómo destruir una Tío Pero es que cuando te quedas Ahí en medio Es que te dan Sí o también Estaría guapísimo Que se pudieran dañar Entre ellas Volvemos al tema Del carnero ¿Cuántos golpes? No lo sé Ha tirado un bocadito Y si me vengo a esta esquina Vale Pero luego después sube por ahí Estoy probando mierdas No es que O empiezas a planteártelo Hacerlo de forma sucia O de forma sucia De forma sucia O no O no O sea Pero no 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 Vale vamos a ver Voy a intentar meterme en esa esquina Y a tirarle Y a tirarle Hachas a este señor Joder Bueno Pero es que Como empieza a hacer esa mierda De ataques Es que me daña el cuello Es que me daña el cuello Si el problema es ese A ver ¿Le puedo dar al botón que es? Gracias Si supuestamente todos tienen una zona En este juego Yo estoy viendo que no hay una zona clara O sea Aquí el juego lo que te está pidiendo es Muérete y ya está Y si puede ser del asco Mejor Porque es que es completamente aleatorio Cada uno de los movimientos que hacen Los comemierdas estos A ver ¿Podré a lo mejor Utilizarlo? El tema de Marte Con la salamandra Es que luego después Claro Evidentemente Hay ataques que les quitan Más que otros ¿Vale? Este le quita 31 Vamos a ver Sigamos probando cosas Con mandragora Vamos a ver Con mandragora Que tal va esto 32 El problema es que Te pillan siempre Tío Como te quedas en un sitio Te pillan Te pillan siempre s Seguimos Con mand 통 De la pавra Seguimos Subtítulos a lo mejor jugando a la plataforma arriba para cuando se eche hacia adelante o alguna cosa por el estilo puede ir por ahí el tema vamos a ver que siempre acabo encontrándome con un puto boss de mierda que no sé que tengo que hacer con él, oh dios lo conseguiré porque ya os digo que el juego me gusta, ey cuidado, de ese ítem Mars de ese ítem Mandragora no esperaba ahí el hocico del bicho ese vale, ahora está este ahora bajan los dos no sé si quiero ver un patrón no lo sé mal momento para bajar pensaba ya que se iban vale, y si me vengo aquí y cada vez que esté aquí arriba le voy tirando mierdas de estas y luego después le lanzamos el confeti mágico este ah, que ha salido de abajo genial estoy muertísimo otra vez estoy muertérrimo ya yo solamente quiero ver una cabeza que se muera simplemente con que una cabeza se muera creo que puedo empezar a ser medianamente feliz solamente con eso o sea vamos a ver aprendamos pues vale, voy a hacer otro save aquí porque es que esperar todas las veces a que se quite el cuchillo me da un poco de pereza vale ah buenas ah buenas puedo, puedo jugar yo también me dejan ahora cabe la posibilidad de que haya que hechisearlos hacia abajo o sea de abajo arriba o alguna historia por el estilo ay tío si me pongo aquí en medio me enganchan siempre vale aquí arriba no les llega el rango que es cuando empiezan a hacer el mierditaque ese vale golpea todo en esta gente golpea todo tío venga dame dame otro más por favor y empecemos de nuevo uff que desesperación eh vale a ver tengo todavía recuerdos del carnero y no son agradables a ver tío es que no puedo entrar y lo primero de todo llevarme un puto golpe porque me estén esperando con el hocico ahí eh a ver por favor empezar de nuevo vamos a ponernos ya entonces de aquí hemos dicho marte con mantícora o mandrágora de esa perdón y hacemos un save para empezar ya directamente con esta magia venga que guapo cuando he dicho digo no puedo empezar y que me estén golpeando ya toma en la boquita toma en la boquita tío por favor que es que no puedo darles literalmente no está bien no está bien no está bien lo que estás haciendo me pillan es que da igual donde me ponga ahí me pillan no está bien vale vale me ha pillado con el hocico yo no sé si hay que ir jugando con el tema de es que no lo sé ir jugando con el tema de cuando entra una cabeza y cuando entra la otra tío es que es entrar y llevarte ya un puto golpe o sea de verdad a ver cuidado con ese ataque en plan esto ¿sabes? o sea ir moviéndonos a las plataformas de tal forma que lo obliguemos a que se mueva a la cabeza de la derecha le quito treinta y tantos a la cabeza de la izquierda le quito seis o sea que encima toda cada cabeza va de una manera ahora le quito seis por favor que alguien me lo explique los ataques que no veo no los puedo esquivar definitivamente es una cuestión puramente orgánica no puedo ver donde no puedo mirar pues no me ha enganchado porque no ha querido vale pero sí que parece que el tema este de obligar a la cabeza a que se vaya hacia el otro lado sí que parece que le puede funcionar un poquito porque como les obligas a mirarte bueno excepto si te pegan doscientos veinticinco golpes porque sí vale venimos por acá venimos por acá no hay cabeza se ha reído en mi puta cara no sé si lo habéis visto ha hecho todo el gesto venga vámonos por acá volvemos por acá me está esperando el puto ciquito estoy muerto ya otra vez tío vale pero por lo menos ahora sí que parece que hemos aguantado un poquito más vale cuidado que está la otra cabeza aquí hay que ir guiándose por el hociquillo si vemos hociquillo no hay que venir me ha pillado una piedra vale vale pero esta vez por lo menos sí le he visto sí le he visto un poquillo más el patrón bueno verle el patrón si es que no es verle el patrón es que lo tienes que hechisear te lo tienes que ir llevando continuamente hacia la otra plataforma es ahora mismo ahí no los veo no sé dónde están no sé qué es lo que hacen tres cuatro venga hasta ahí vale vuelve uff veinticinco puñeteros golpes después de estar haciéndolo bien gracias venga vente para acá claro bueno vente vente cuando me quedo aquí en esta esquina estoy jodido y es que además el ataque en las piedras como ni siquiera lo ves no sabes por donde te viene venga, lo has intentado hay que moverlos aquí venga tío déjame subirme a mi puta plataforma gracias por favor no puedo esquivar lo que no veo o sea, es que es inviable ahí me he cebado he sido un puto ansias he sido un puto ansias que se supone que tienes que hacer ahí tío es que no lo se dos ataques que es que no los he visto o sea, los he esquivado porque ha coincidido pero es que no los he visto o sea, no se por donde ha venido ese ataque de pronto sale el ataque de fuego y cruzo entre medias de él y luego después de pronto están cayendo piedras y porque ha dado la casualidad y ya está es que no es que no es que son todo ataques injustos tío vale, ponme una mecánica en la que esté viendo el ataque y que sea fallo mío el esquivar pero no me pongas algo en lo que directamente no veo lo que me está atacando porque ahí por ejemplo me la estoy jugando yo a meterme en medio sí la juego yo vale ok pero esos ataques como los esquivas tío no, es que cuando caes en ese momento ya y ahí ese hocico como veo yo el hocico por donde viene tío, es que puedo tener buenos reflejos pero tampoco a ver si me entiendes que no soy piloto de fórmula 1 no puedo salir de ahí como esquivo eso me cago en la puta es que no puedo y eso de que de vez en cuando le pegue ataques de 6 me gustaría saber por qué es vale, gracias Es complicadísimo jugarlo aquí en el centro Pero es casi que la zona más segura Porque es ese donde tengo más tiempo Para ver lo que están haciendo Vale, cuidado que sube Vale, esa zona central al final va a ser la mejor zona para poder hacerlo Creo yo Venga, vamos a ver Vale Lo que pasa es que me tengo que mover de la plataforma Hacia un lado y hacia otro Bueno, ahí la he cagado dos veces ya Tres veces Me tengo que poner en las esquinas No me puedo poner en el puto centro de la plataforma Porque entonces pasa eso Un segundo que la estoy cagando A ver Vale Vale Hola Hola Ah No sé cuál va a atacar Vale, los dos Esa me la tenía que comer Dios, que le quito seis ¿Por qué le quito seis de pronto? Bueno, y esa me la he llevado porque ya está Hoy había muchas veces Dicle ¿Por qué? ¡Puedo ver! Cuatro Adiós ¿Por qué? Tengo que ser ¿Por qué es lo derecho? y jugarlo aquí abajo no lo veo ni una tontería el tema de jugarlo aquí abajo a ver muy buena metralla estamos con otro boss imposible es el carnero de dos cabezas y escamas no lo sé tío tiene que haber alguna forma a ver la putada es que tengo que atacar yo hacia arriba vale pero si cogiera Fudu y Salamandra a lo mejor si me pillan el aire me destrozan vale un segundo me alegro de que entres para verme morir este es lo que va a este juego vale vamos a ver un momentito perdón me he equivocado de botón me he vuelto a equivocar de botón quiero esto vale Júpiter ¿qué hace esto Júpiter con esto? gastar maná simplemente esa no me gusta Marte con Salamandra vale creo que va a ser esto joder tío es que es entrar y ya me están esperando para golpearme mi pregunta es ¿cuánto le hago ahora mismo a estos? 31 si son 31 fijos no está mal los putos ataques desde fuera de pantalla de verdad se me lo he comido por quedarme ya aguantando no puedo salir de aquí perdón aquí abajo no puedo no puedo pelearlo es que si fuera un movimiento constante que sabes que yo que sé que baja por ahí y que luego después va a subir un poquito pero es que como unas veces hace eso otras veces da la vuelta completa a la cabeza como si fuera la puta niña el exorcista pues es que no sé que tengo que hacerle o sea no sé que tengo que hacerle sí que parece que por lo menos con este ataque le estoy pegando fijo pero que al final creo que lo mejor es lo otro uff es horroroso mali o sea no te haces una idea además que sientes el control antiguo vale o sea lo notas en el pecho que dices ahí bonzones a ver que hace esto vamos a probar con este ataque tío yo que sé es que lo único que se me ocurre es eso encontrar un ataque que de por sí le salga bastante pupita y que tenga bien de rango para poder atacarle desde este lado tío eso no contraataques de ese tipo es que no no puedo hacer nada o sea simplemente puedo ver y morir y ya está vamos a intentar atraer la cabecita para acá me llevo un ataque que no veo porque ya está lo voy a intentar un poco más y si no le van a dar por culo o sea os lo prometo estoy en tal nivel de desesperación ya con el tema de los controles y todo eso que está como risas pero pero no no me lo estoy pasando ni medio bien con los temas estos de que me ataquen desde fuera de pantalla y ataques de esos tío es que no puedo hacer nada contra esos putos ataques vale vamos a cargar vamos a cambiar de ataque vamos a ver si carga coño el de zones ese no me sirve porque lo que me venga por arriba me lo como por lo menos de la otra forma los puedo los puedo intentar hacer algo con ellos pero es que si no es que no puedo hacer nada venga venga vamos con el ataque normal y ya está está bien eso de que no puedo ni subirme a la plataforma tío es que fíjate donde le estoy dando que no me jodas que no le he calentado la oreja o sea mira por donde ha salido de pronto la cabeza esa que ha hecho un movimiento desde abajo super rápido y que no lo he visto por favor consistencia joder y me está esperando la puta cabecita ahí abajo ¿tú te crees que eso es normal? vale venga remátame por el otro lado también otro poquito no se veas que tal demasiado cerca demasiado cerca demasiado cerca porque ha habido un momento en el que he dicho digo parece que si me quedo aquí abajo ocurren cosas ¿verdad? toma otro ataque que no lo puedo ver no lo puedo esquivar tío es desesperante ¿eh? ¿ahí dónde está? es que no lo sé y ahora me sale desde ahí desde abajo y una hostia toma venga otra no ese no es el truco tío está claro que ese no es el truco ay esto solamente me va a dar mana y algo de esto Dios que no puede ser más mierda lo que llevo esto me daría un poquito más de defensa pero si es que realmente me da igual venga mercurio y salamandra vamos de nuevo no 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 El truco es ser paciente. Llévate golpes que no puedas esquivar. Uf. Vale, no me han pillado, menos mal. ¿Cuál viene? ¿Viene alguna? ¿A quién le apetece? ¡Ah! ¡Ah! Quiero... Por favor, déjenme subirme a mi puta plataforma. Solamente pido eso. Déjenme. ¿Desde aquí te pillo? ¡Ah! Esa ha sido merecida, ¿eh? Pero es que estaba probando una cosa. Vale, como me caiga aquí estoy jodido porque me empiezan a golpear, pero cosa mala, ¿eh? Lo haz. No, los puntos... No sé si los he desactivado, pero los voy a desactivar, ¿eh? Porque no me interesan. O sea, ahora mismo no... O sea, no por este juego en concreto, sino porque no tienen mucha utilidad, la verdad. Marte. Es que Marte no me interesa porque lo que necesito es algo que me dé rango. Júpiter con salamandra, ¿cómo actúa? Vale, Júpiter con salamandra es la mierda de los... Un fuego fado, todos esos. Y este de Venus, lo que pasa es que gastaba muchísimo maná, ¿verdad? Ah, pues no. Vale. Merecidísima. Pues yo que sé, aunque sea aquí de 20 en 20, ¿eh? A mí me da igual. No puedo esquivar lo que me venga por arriba, no puedo esquivarlo. Porque con el otro, por lo menos... Aquí me estoy llevando golpes tontos, ¿eh? O sea que cuidado. Vale. Le da al botón sin darme cuenta. Carnero 2. Vale, a ver. Vale, estás tú. Te has ido. Vale. Te has ido. Vale, te has ido. Vale, te has ido. ¡Uh! Vale, vale, vale Es que no veo, es que no puedo hacer mucho con ellos, la verdad Concéntrate Obviamente Me tenía que pillar, obviamente Vale, le quito 43 con este ataque O sea que 43, a lo mejor es 43 en crítico Porque sí que me parece que le estaba pegando Mátame, anda, por favor Ay Loat Una vez que están ya ahí las dos Cabezas Mala historia Con poco me dan Ah Ah ¡Gracias! ¡Acansino no me gana nadie! Me cago en su puta madre Me lo tengo que pasar Tío, que es un puto boss De mitad de partida, eh O sea que... Yo que sé Vamos a hacer una cosa Vamos a... Ir a farmear un poco, ¿vale? Porque como hemos hecho muy rápido toda esta zona Cabe la posibilidad De que no lo estemos haciendo bien Venga, vamos a ver Lupita de salamandra es una puta mierda Pero es una costra Pero... ¿A qué niveles? ¿A qué niveles de costra? Es que si... Si los bichos estos me están quitando 19 Quiere decir que algo no está funcionando bien Y el problema de estos es el venenito A ver... No, ahora que no Vale... Vale... Por abajo entonces... Tengo que farmear un poco, eh Definitivamente Es ultra necesario farmear Porque estoy jodidísimo Venga, mali, que se dé bien A ver... 5300 ¿Esto cuánto me está dando la experiencia? Pues... Ni tan mal, eh Es que si te está dando experiencia Un bicho de mierda de estos Quiere decir que no está donde debías de estar Y es que no quiero mirar Porque no me apetece mirar Porque me parece que no debería ser así El tema de en qué nivel Más o menos debería ser lo óptimo Para poder matar ese mob Bueno, ese boss en este caso Vamos a otra zona, eh Porque es muy lento Hacerlo con estos Pues mira, entrar a una zona En la que te están esperando ya directamente Para golpearte Que voy bien de level No A ver, no tiene nada más que verlo Que me quita cada bicho Me quitan muchísimo Y eso quiere decir que El boss Me va a destrozar Lo hacen desde el suelo Yo que sé A ver si Tiene pinta de que es un buen sitio Para hacer el boss ese Pero no sé Pero es que fíjate Para matar una puta planta Todo el tiempo que me tiro, eh Para matar una puta planta O sea que No voy bien de nivel Ni de coña Ah, que no tengo elixirés Vale Joder, me ha costado, eh Fíjate Con cuatro plantas Lo que estamos subiendo O sea que Imagínate si íbamos Si íbamos mal de nivel Es que ha habido una zona Que la he hecho muy rápido Porque nos hemos puesto A avanzar ahí Como borricazos Vale Otro nivel A ver 18.000 puntos de experiencia Para este nivel Venga No me creo que sea normal Matar a una planta De estas En ocho golpes Lo normal De cuando vas Más o menos En la zona Y vas con el nivel Es que sean Aproximadamente Pues eso Unos Unos Cuatro golpes Cosas así Esto me parece Una barbaridad Ocho Ocho puntos golpes Y hemos bajado En tres Que he matado Dos mil puntos De experiencia Que ya te digo Que hemos ido Demasiado rápidos Casi seguro Entonces estoy Intentando matar A un boss Uy Se enfado Vale Tenemos que ir A curarnos Está esperando Con el ataque Cargado Acabada Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ataques Ok No Vale Voy a Voy a hacer un save Porque no me apetece Tener que repetir Todo esto Evidentemente Y tener que subir A otro nivel Lo voy a meter aquí Porque tenemos que buscar El punto de guardado Que está Arriba Venga Vamos a guardar Y volvemos a seguir Farmeando Ya te digo Que no No tiene pinta De que lo estuviera Haciendo En el nivel En el que me correspondería Es que esto es un poco También lo malo que tiene Que tenga ese componente RPG Porque al final Claro evidentemente Tú coges Y avanzas en el juego Y si tienes suerte En un boss Por lo que sea Y lo has chiseado Y te lo pasas rápido Cuatro Cinco La runa de la materia Sí Para obtener fragmentos De materia Ay Ya aprieto hasta mal El botón de disparo Vale la pena Vale la pena Guárdala Porque luego después Cuando tengas que hacer Cus Son fragmentos de materia Que consigues adicionales Por tener Esa runa Cuidado Aunque no te la equipes Ahora mismo Porque no tengas Suficiente espacio Lo que sea Guardatela Yo las tengo guardadas Porque ahora mismo El espacio Lo empleo En otras cosas Venga Muerto Nada Nada Vale Y lo gracioso Es que el juego Me gusta O sea Que no es una cosa Que A ver Tiene cosas De juego De juego De hace tiempo Vale Como es el tema Ese de que Te aparezcan ataques Desde donde no deben De que no tengas Una orientación clara Hacia donde tienes que ir Etcétera O sea Vamos Todo lo que hemos pasado Los gamers Los gamers De corazón Pues es lo que tiene Este juego Ya está Me lleva el doble T O sea que Que no me parece Ni medio mal Lo que plantean Lo que pasa Que claro Llega un boss Y como no tengo Una referencia clara Ni de vida Ni Ni de Que es lo que tengo Que utilizar Contra él Ni nada Porque tampoco Hay una referencia clara Que te esté diciendo Visualmente Oye pues Le estás haciendo A ver Tienes la referencia Evidentemente Del daño Si te fijas En el daño Que le haces Ya está ¿Por qué ahora Hay moscas aquí? ¿Por qué hay moscas? ¿Pero por qué hay moscas? Que las he matado Todas Oh Bueno Pues picarme Me da igual Me da igual Porque es que No me va a dar Ni tiempo A llegar a A curarme Me da a mi Bueno y si Hacemos eso Menos todavía Ay Si Es una sensación Un poco de abandono Pero vamos Más que de abandono Es el tema De No estar seguros Exactamente De lo que estamos haciendo Debería haber Cargado Realmente no Me debería haber muerto Y haber vuelto Al punto de guardado Que ha sido lo que he hecho Antes de esto Bueno No pasa nada Y luego Después aparte Que Hay zonas Como esta Que Joder Si vas a meter 825 mil Putas criaturas Que Te hagan daño Por tema de Envenenamiento A que haga Un poquito más De De drop Dios que ¿Cómo ¿Cómo Me cargo Eso ¿Cómo Mato Eso Es que No me Envenene Para Seme Voy a subir un poco Le voy a dar un try Más al dragón Y Si no Que le den por culo O sea Así de claro Y me envenena También Genial Vale Reseteamos En vista De que Vuelven a salir Voy a hacer Aquí Continuamente Esta primera Planta Y ya está Depende Normalmente Sí Pero si te salen gemas No es oro Las gemas Guárdatelas Y son polvos O si te sale Algún set Que te resulte Interesante Guárdatelo No es Bien No es Tengo que bajar a 4 golpes el ataque del bicho este Si no consigo bajar el ataque a 4 golpes Para mis cuentas no estamos en la zona Hombre, un antídoto Alabado sea A ver cuánto me dura el antídoto Bueno, nada más Explicadito Uh, cartita Diana Car... ¿Qué hace esto? Ah, es otro... Gasta muchísimo maná, eh Lo he hecho ya de paso, pero está muy bien O sea, está muy bien Pero gasta muchísimo maná Es de esperar, a ver Es una carta que se la ve Claramente poderosa No, pero con eso le puedo meter 5 ataques Tampoco Sin utilizarlo en la salamandra Hago lo mismo Literalmente, ¿eh? 8 ataques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vale, le meto 57 de daño Con daño de fuego Con daño de fuego a una planta ¿Vale? Atentos Estas son las cosas que esto sí que me mata De los desarrolladores en ese sentido ¿Qué puta lógica tiene? Por favor, Pokémon nos ha enseñado ¿Cómo puede ser que le quite prácticamente lo mismo? A ver Que le quito 52 sin fuego No puede ser que le quite 5 más solamente De verdad Está mal Eso Está mal Ya está, o sea Venga, muérete Si yo fuera desarrollador de Pokémon Ahora mismo estaría enfadado Directamente De ver que no se respetan las reglas mínimas De comportamiento Porque esto ya es de la Game Boy Advance ¿Vale? O sea Ya había salido Pokémon ¿Por el subtipo cuál? ¿Planta? ¿Planta verdosa? ¿Es el subtipo de la planta esta? ¿Cuánto me queda, tío? 1700 Pensé que, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? 12 años después Ah 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 ¡Gracias! ¡Uf! Subida de nivel. La siguiente a 20.000. ¡Madre de Dios! Vale. Comprobación. ¿Cuántos golpes le hacen falta ahora al bicho este? A ese le hago dos más de daño, ¿eh? Claramente worth it. 61. 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7 golpes. Hemos bajado un golpe a los bichos estos. Venga, se murió. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Madre mía, lo tengo asustado, ¿eh? Al mosquito. De todas las veces que le he atacado. 1, 2. Tío, por favor, para. Que están cargaditos de semillas estas, ¿o qué? Ya. Por supuesto. Me tenían que envenenar el puto último. Mira que me da tiempo a subir, ¿eh? Madre mía. Me han metido adentro una hostia, ¿eh? Vale, ya está. Ay, momento de darle un try al boss, ¿no? Esto claramente está ahí esperándote para que cuando llegues hasta aquí lo cojas. Vale, vamos a probar entonces lo de Júpiter. Júpiter con salamandra. Y llevamos las dos bolitas estas de mierda. Ah, ¿por qué me ha bajado toda la vida de golpe? ¿Qué ha pasado? He hecho un load. He hecho un load, ¿verdad? He hecho un load. Es posible que haya hecho un load. Era level 25, ¿verdad? He hecho un load. Creo que he hecho un load, ¿verdad? He hecho un load por costumbre, ¿verdad? Vale, sí, porque no estoy ni allí. Vale, 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 vale. Un segundito. Close the game. Y entramos de nuevo. Disculpad. No pasa nada porque salimos desde el punto de guardado, ¿eh? O sea que no hay problema. Ay. Voy a darle nada más que un try, ¿eh? Si lo mato, bien. Y si no, que le den por saco. Así de claro. A ver. Vale, ahora sí, level 25. Ok. Bueno. A ver, Júpiter con salamandra. Ok. Y ahora... Save. Y me lo salvas en... Esta. En la de vos. Vale. 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 Y lo haces de aquí abajo, decís. También te digo, para matar a este boss tan sumamente rápido. A ver, todo eso cuenta como un hit, ¿eh? O sea... Si lo he mirado, cabrón. Pero estoy en directo. Entonces no puedo leerlo. Vamos, no te he podido coger el teléfono. A ver. A ver si somos capaces. Ahora, ahora... Ahora te contesto. A ver. Qué guapo estaría que se muriera el puto bicho este de mierda, ¿eh? Es que me tiro contra él... Porque vaya lo puto cafre, evidentemente. Pero... Me estoy tirando contra él y realmente no necesito tirarme contra el bicho. Un segundito. Cúrate por si acaso. Llegará el momento de... Ah, que no tengo curaciones. Vale. Voy a comer una buena mierda y ahora vengo, ¿vale? Vale. 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 ¡Loid! No. ¿Es aquí? Sí, es aquí. Vale. Ah. Empieza bien esto, ¿eh? Lo hace de aquí abajo, tío. Es que si le pudiera dar al cuello... Pero es que solamente recibe daño en la cabeza. Lo bueno que tiene es que aquí recibe daño a todo el mundo, ¿no? Vale. Vale, la cabecita viene por abajo, ¿eh? Estaría bien empezar a controlarlo, el tema de cuando me muevo hacia arriba para golpearlos y que no me golpeen ellos. Pero es que de momento me llevo todos los golpes habidos ahí para ver. Por ir tope de agresivo. Venga, a ver. Venid para acá. Vale. Bueno, vamos a hacer un logat, tío, que me está matando. El látigo, el problema está en que ahora mismo, aunque le pegue con el látigo... Que a ver, que sí, que evidentemente le puedo pegar con el látigo y puedo utilizar la magia. Lo puedo utilizar todo, ¿eh? O sea... Pero el problema está en que... Tengo como menos rango, porque no tiene la salamandra. Pero con esto los daños de las piedras los evita a todos. Evitará parte, me imagino, ¿no? Joder, hermano. Es que no le doy, ¿ves? Con esta habilidad el problema está en que el látigo es como que no tiene área. Se ha llevado 225 golpes. Estaría bien que si aquí te agachas, le enganchara. Obviamente no va a ocurrir. Vale, ahí me has pillado. Ahí me has pillado, sí. A ver, le hemos quitado muchísimo, ¿eh? O sea... Le hemos tenido que quitar muchísimo. Me gusta la idea. Me gusta la idea. Joder, tío. Ahí, no me jodas que me ha tocado, porque no es posible. O sea... Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Me engancha por todos lados, de todas formas el bicho. Vale. Creo que más o menos sé dónde me tengo que colocar, creo. Qué guapo estaría que os murierais, ¿eh? ¿No he recibido daño suficiente, de verdad? O sea, ¿me estás contando que no han recibido daño suficiente? La putada es esta, que el látigo ahora mismo no quita una mierda. Joder, fíjate todo lo que se han llevado ahí, tío. A mí no me jodas. Ya tenían que estar muertérrimos. Vale. El carnero, decimoquinta parte. Vamos allá. Es que no llego, tío. El problema de jugar al látigo es que no llego, ¿eh? O sea, me tengo que poner muchísimo en peligro. En lugar de coger y jugarlo a las esquinitas. Que es un poco lo que tengo que hacer, creo yo. Guardar las esquinas de la plataforma. Y cuando vengan los dos, apartarme. Y ya está. Me he ido antes de tiempo. Vale. Me queda en medio de la plataforma. No lo he visto venir. Vale. Lo había esquivado, tío. Y me he vuelto a meter en el rango. Venga, a ver. El truco lo tengo, ¿eh? O sea, sé dónde me tengo que colocar y lo que tengo que hacer. El problema es que ahora me salga. Porque evidentemente esos daños de ahí sí que no puedo hacer nada con ellos. O sea, me los como. No pasa nada. Vale. Sé dónde me tengo que colocar y lo que tengo que hacer. O sea que, en principio, si puedo evitar, evidentemente, los ataques esos rápidos y ese tipo de cosas. Que con eso sí que me joden. Bueno, evidentemente, si entro y me están esperando ahí. Ahí estamos jodidos. Venga, ahora vienes tú. Vale. Ahí no debería haberme pillado, ¿no? Bueno, ahí sí, claro, evidentemente. Vale. Realmente aquí abajo entonces se puede hacer mucho más fácil que allí, ¿no? O sea, lo único que tienes que tener cuidado es de que no te pille el doble ataque suyo. Bueno, y que no te aparezca por debajo del culo. O sea, también es interesante. Yo creo que el sitio para hacer eso es ahí en medio, ¿eh? Creo, no lo sé. Aquí abajo, desde luego, el ataque del fuego no te pilla. A ver, cuidado. Ese ataque no te pilla. Porque no tiene ángulo. Vale, yo creo que habrá que hechisearlo un poco. Joder, es que ese ataque es ultra rápido. Vale, la idea es esta, ¿eh? Creo yo. Vale. Vale. Joder. Joder. Vale, cuando abre la boquita allá arriba... Es que va a hacer ese ataque de mierda, ¿no? Ahí, vale, vale, vale. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Bueno, me estoy comiendo todos los de arriba, ¿eh? Los de las piedras. Ahora mismo ahí abajo no los pillo, por alguna razón... Venga, que te vas a llevar otros pocos de vuelta, ¿vale? Estoy muertísimo, ¿eh? Vale. Vamos a ello. Carguemos. No es mala idea, ¿eh? El intentar hacerlo ahí abajo. Joder, tío. Lo de que me esperen con un golpe es que de verdad que me sienta fatal. Ahí hace los jajas y viene para abajo. Vale, fuego. ¿Hay jajas? Hay jajas. Cuidado. Vale. 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 Jajas. Vale. 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 Buenísima esa rotación. Cuidado, fuego. Vale. Vale. Voy a hacer mucho ahí. Si lo mató al pavo este en dos minutos, imagínate con qué nivel vino, ¿eh? O sea, no me creo que este boss te lo hagas en dos minutos. Bueno, ahí cuando se quedan inclinaditos, a lo mejor sí que podemos intentar pegarles un poquito, ¿eh? Estaría bien. Venga, bajáis o qué. Venga, baja. Bocas y bocas. Bocas y bocas. Al menos este de aquí debería estar a punto de morirse ya. Jajas. Doble jajas. Oh, ha caído una de las cabezas, ¿eh? No, no, no ha caído, no ha caído. Mentira. Ha ido a pegarse un cabezazo porque le ha parecido una buena opción. Tío, tienen demasiada vida, ¿eh? Cuidado. Fuego. A ver qué haces contra eso, tío. Jajas. Vale, esta no va a ser en la que me lo pase, ¿eh? Ya os lo digo. Vale. Pero, eh... La idea es buena. Es quedarnos ahí abajo y esperarlo, simplemente. Porque hay dos ataques que normalmente no deberían de hacernos daño. Normalmente. Vale. Esos dos ataques normalmente no deberían de hacernos daño. Joder. Vaya pedrolo, ¿no? Ahí he estado tontísimo. Me he ido hacia donde no era. Tengo que deslizarme ahí. Vale. ¿Viene? ¿Jajas? ¿No hay jajas? Ja, jas. Vale. El cuello hace pupa. Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Madre mía, a todos los que se han llevado ahí puestas, ¿no? Esa cabeza ahora mismo debería estar llorando. Joder. Sí que no me hace falta ir a por ellas. Sí, tienen que venir ellas solas. Vale. Fuego. Y el jajas no lo he visto. ¿Por qué voy? No lo sé. ¿Vale, jajas? ¿No? ¿No? ¿No hay jajas? Hay jajas. ¿Jajas? Vale. Cuando me hagan la doble, me tengo que alejar ahí y ya está. Vale. Doble impacto. Tu, 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 tu. Ah, vale. Me quedo acá al lado. No soy capaz de leerles ahora mismo lo que quieran hacer, tío. Ahora, jajas. ¿No? ¿Qué quieres que haga, tío? Si estoy encerrado. Vale. Fuego. Jajas. 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 ¿Vola? Jajas. Me cago en... Me cago en... Una muerta. Jajas. Venga, baja. Hija de puta. Vale, risas. Ahí. Baja, baja. Venga, jajas. Vamos. Uf. Por favor. Jajas. No quiero jugármela a tirarme hacia delante, eh. No me atrevo. Jajas. Venga. Venga. Venga, tírate a por mí. Se lo estás deseando. No. Uf. Vale. Es que va a hacer un puto movimiento rápido y me va a joder. Es que lo estoy viendo. Quiere bajar la puta cabeza. No. Ahora nunca baja la cabeza, ¿verdad? Jajas. Lo tengo, eh. Lo tengo. Lo tengo. Es que una vez que sabes la dinámica, no es tan complicado, evidentemente. Pero esto es como todo. Cuida con la cabeza por este lado. Cuida con la cabeza por este lado. ¿Jajas? ¿No? ¿Jajas? A este lado, sí. ¿Juego? Vale. Ahí me has pillado, amiga. ¿Jajas? 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 ¿Vale? 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 ¿Jajas? 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 por mí. Venga. Vale. ¿Me sirve? Jajas. Tía, las dos a la vez, no, hombre. ¿Jajas dobles? No. Solamente uno. Se ataque es muy complicado de esquivar. Porque cuando te pillan las dos a la vez es que va jodido, evidentemente. Venga. Bajo la cabecita. Jajas y jajas. Claro, hombre. Ven a escupirme el fuego en... Venga, a ver. Jajas. Esa la tengo que leer, tío. Venga. Jajas. Ja, jajas. De nuevo, si viene a tirarme el fuego aquí encima, no tengo mucho que hacer. A ver. Es tontísimo, tío. Ahí no tengo que ir. Jajas. Venga, ya se ha muerto. Una cabeza nos queda. Venga, baja. Venga, pero baja, hija de puta. No te quedes ahí arriba. Baja. Venga. Cuidado con las cosas de arriba. Va a salir por aquí. Joder. Mira que lo he dicho. Digo, va a salir por aquí. Venga, jajas. Venga, toma por culo ya. Hostia, dragón de los cojones. Vete y muérete 20 veces. Dios. Vale. Hemos desbloqueado otro logro. Madre mía, chaval. Pero que le dan a estos pichos. Que le dan de comer. ¿Qué? ¿Qué? Vale, el anillo para poder mover las cajas. Vale. Hostia puta, tío. Hostia puta. Vale, lo dejo por aquí. Uf. 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 Nos vemos. Veo si me hago la comida. Chao, chao.